¡Aleluya! Buenos días hermanos Dios les bendiga Pueden tomar su lugar Todos y cada uno de ustedes Qué bueno Podernos saludar nuevamente Hemos tenido una semana muy bendecida Muy bendecida Hemos ministrado la cena del Señor Durante todos los días de la semana Incluyendo también el domingo y el sábado Hoy no, no se preocupe Por si no vino preparado Usted siempre está preparado Qué bueno Yo quisiera hablarle hoy de un tema Bien, para mí interesante Quizá uno de los temas más importantes Del Evangelio Perdón, no quiero ser Como agresivo Pero creo que los más ignorados También El tema que quiero platicar con usted No me considero un experto En ese tema Bueno, en ningún tema de la vida No tengo No me considero como un expertise En cada una de las temáticas Pero Si me vienen algunos pensamientos Y preguntas Que son básicas Y que les quiero compartir con usted Junto con las respuestas Para que podamos Bueno, las respuestas que alcanzo a ver Porque francamente el tema Porque francamente el tema es complicado Ya va a ver usted No sé si ya se lo imaginó Pero ya lo va a ver Padre, en el nombre de Jesús Te suplicamos que Tengas misericordia de nosotros Hoy Que nos des un espíritu de revelación Para que nosotros Para que nosotros podamos comprender Tu pensamiento Señor Y de esa manera Caminar en tus caminos Crecer Crecer en cuanto a eso En el nombre de Jesús Gracias 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 Señor Señor auxílianos Y danos las respuestas Que provienen de tu corazón Y no de nuestra mente En el nombre de Jesús Ya Desde ya Llevamos Cautivo Todo Todo pensamiento Contrario Altivo A la mente Y a la obediencia de Cristo Gracias Señor Enséñanos Por favor Hoy Como siempre Te has propuesto hacerlo Amén Amén Y amén Muy bien Dale un aplauso Al Rey bendito El tema Que yo quiero hablar Con ustedes Es Como le repito Uno de los más Necesarios Importantes Y quizá El más ignorado A veces Cuando pienso Acerca de ese tema Creo que es un misterio Y lo busco En la Biblia Como tal Y no dice El misterio De la oración No dice Con esas palabras Pero cuando veo El contexto De la oración Me doy cuenta Que es un misterio Ya sabe Que le voy a hablar Entonces De la oración Ahora ¿Por qué creo yo Que este es un tema Necesario? En primer lugar El Señor Jesucristo Dijo que debíamos De orar en todo tiempo Eso es En primer lugar Si es en todo tiempo Es como que Respiren en todo tiempo Fíjense que usted come Pero no come en todo tiempo Aunque algunos si ¿Verdad? Pero Pero si respira En todo tiempo Usted duerme Y respira En todo tiempo Entonces cuando viene El Señor Y dice Oren En todo tiempo Sin cesar Es como que estuviera Respirando Entonces ¿Verdad? Entonces Aquí ya surgen Varias preguntas Muchísimas Para mí pues Quiere decir Que en este momento Estamos orando Porque esto Es parte De todo tiempo No hermano Usted está predicando Sí pero como el Señor Dijo Que yo estoy orando Que no se me trabe La lengua Porque nosotros Podemos hacer Varias cosas A la vez En nuestra mente Sobre todo Algunas personas Otras no Pero Para empezar Sería eso Otra cosa Es ¿Cuál es el concepto Que nosotros Tenemos de oración? Si usted tuviera Que hacer Un Conceptualizar ¿Cuál sería El concepto Que usted me dijera? ¿Qué es oración? Hermano ¿Qué es oración? Bah fíjese Pues lo que me dijeron Ahí Sencillo Hablar con Dios ¿Estamos todos De acuerdo? Bah sí Yo estoy de acuerdo Con eso Pero Cuando estamos cantando ¿Estamos hablando Con Dios? Entonces ¿Estamos orando? ¿O estamos alabando? Ah Las dos cosas Señorita Hijo Pepito ¿Va? Bueno Entonces se da cuenta Que ahí ya la cosa Se pone un poco Más complicada Mire Y yo no quisiera Ir a los extremos Por eso le digo Y aquí tengo Otro montón De preguntas Mire Si Dios es soberano ¿Es soberano Dios Sí o no? Entonces Él va a hacer Lo que Él quiere Sí Entonces ¿Para qué pedir? ¿Para qué orar? Sería una pregunta Yo sé que usted Tiene respuestas Y claro Que no estoy hablando En contra de la oración Pero entonces Estoy diciendo Ok Ok Va Otra 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 pregunta Que se me viene Cerca de la oración ¿Se puede orar Con los ojos abiertos? Vale ¿Y se puede orar Con la boca cerrada? ¿Y cómo sería eso? Ah En la mente Entonces Viene otra pregunta Entonces Todo el día Cuando estamos pensando ¿Estamos orando? Porque si usted Me dice Amén La respuesta es temible ¿Por qué? Porque todo el día Usted piensa Cosas buenas Aquí me viene Otra respuesta No yo no vine A confundirlo Yo solo estoy diciendo Que por eso Yo pienso a veces Que este es un misterio Y que Y que Con cuanta razón Los discípulos Le dijeron al Señor Mira Señor Enseñas a orar Pero así Como tú oras No como Los discípulos De Juan Ni como Los discípulos De los fariseos En otras palabras Aquellos oraban Pero no oraban bien Y lo dice Santiago Digamos Orar Fíjense Que me dijo el hermano Es hablar con Dios Así inmediatamente Ok Hablar con Dios Podría ser considerado Pedirle a Dios Es una oración ¿Si o no? Si es una oración Entonces ahora Viene Santiago Y dice Ustedes piden Y no reciben O sea Ustedes oraron Pidiendo Pues no recibieron ¿Por qué? Porque pidieron mal ¿Qué quiere decir? Oraron mal Entonces ya Se vuelve Un poco complicado ¿Quiere que le añada Otro problema? Ay no hermano Sergio Ya no sé Si voy a orar Hoy por mis alimentos Dice usted Dice la Biblia Que las mujeres Deben orar Con sus Cabezas Cubiertas Si o no Primera Corintios Capítulo 11 Lo dice Va a pericidora En todo tiempo Entonces ¿Qué onda? La ponemos Como monja No hermano Sergio Para eso Está el cabello Para Ok Si estoy de acuerdo Pues solo estoy presentando Preguntas Cuestionamientos Que deberíamos De estar Pensando Acerca de eso Otra cosa Pero lo mismo Se lo aplicamos Al hombre Entonces Si el hombre Debe de orar Con la cabeza Descubierta Y tiene que orar En todo tiempo Entonces nunca Puedo usar Sombrero Ni gorra Porque es En todo tiempo Entonces Creo que Es una cosa Que la desconocemos Bastante Yo sé que ahorita Algunos de ustedes Estarán pidiendo Orando Señor Aclárale las ideas De este hombre Para que me las aclare A mí también Porque ya me Confundió Reprendo Todo el espíritu De confusión Entonces Creo que la oración De alguna manera Es como Aquellos exámenes Cuando Cuando lo tienen A alguien En el hospital Y lo tienen Monitoreado Con esos aparatos Y Que tiene Picos elevados Yo creo que Hay momentos En los que Uno ora Más intensamente Que otros Pero que Constantemente Está en comunión Con Dios De alguna manera La oración Tiene que ser Una comunicación Con Dios En donde Yo puedo Estar diciéndole A Dios Fíjense que Tremendo Yo puedo Estar En acción De gracias Hablando Con Dios Pidiéndole Algo Hablando Con Dios Pidiéndole Algo Por mí Lo personal Pidiéndole Algo Por otra Persona Y estoy Orando Estoy Orando Sin cesar Esta pandemia Nos ha metido En un periodo De oración Yo sé Que usted Siempre ha orado Se le mira La cara De orón De orador Le iba a decir Es que orador Sería el que Hablaba De orón Entonces No de llorón Pero sí El cristiano Ora Hermano El cristiano Ora Sin embargo Esta pandemia Como que nos empujó Un poquitito más A que luciéramos En comunión A que analizáramos Señor Porque si yo te pedí Que fulano Se sanara Se murió Yo no sé Si eso También le causa Un signo de interrogación Porque tú dijiste Que lo que yo pidiera En oración Tú lo ibas a hacer Por otro lado No será que yo No sé Dicen algunos Que no lograron Lo que ellos querían Mientras estaban orando Dicen No será que yo No llené La medida De oración El tiempo Que tenía Porque la Biblia Dice que hay Que ser constante Como aquella viuda Que molestaba al juez En todo tiempo Es un misterio Es un misterio Vamos a dejar De orar por eso De ninguna manera Y entonces ¿Por qué lo vamos a hacer? En primer lugar Porque es una orden En segundo lugar Porque Bueno tal vez En primer lugar Es que de veras Necesitamos hablar con Dios Es que de veras Necesitamos contarle Nuestros planes Es que de veras Hermano A veces hemos hecho Muy religioso El asunto de la oración Pero realmente Yo pienso Que uno hablando con Dios Le puede decir Pues si papito Como te venía diciendo Antes de que esto Sin atravesar aquí Y yo tuve que frenar De repente Perdóname por todo Lo que le dije a el Señor Pero como te seguía Diciendo a ti Pues vas orando En una oración Que casi Que podríamos decir Que es una conversación Coloquial con el Señor Pero ya luego Cuando nos juntamos Es otra cosa Porque cada uno De nosotros Trae un don Algo para bendecir A los demás Y en esa bendición Dios levanta A los sacerdotes Fíjense que en estos No sé cuánto tiempo Llevamos ya Desde que empezaron Los foros Utilizamos una hora Para más o menos Un poquito menos Para orar en las noches Pero luego Quitamos los foros Y entonces nos pasamos A la madrugada Bueno ni tan madrugada Cinco y media No es madrugada Para algunos de ustedes Que tienen insomnio Se levantan las tres Pero empezamos A orar Y a suplicarle Al Padre Y el Señor Me empezó a poner En mi corazón Es decir Yo voy a agarrar Hoy el pastel De este tamaño Que es la oración Y le voy a meter El dedo Al turrón Solo para hablar De una cosa Pero eso no quiere decir Que eso sea Todo lo de la oración Pero es importante Que la platiquemos Que la conversemos Y que de veras Nos vayamos convirtiendo En expertos En orar Sería muy lindo ¿No le parece? Poderosos en oración La oración eficaz Obrando La oración del justo La oración Podría ser extraordinario Que nos convirtiéramos En una Es una Un arma Beberas Para la destrucción De fortalezas Pero volvamos al punto Entonces En este En este periodo De aprendizaje Yo no había orado así Como lo he hecho En esta pandemia Tengo que reconocerlo Es más No comprendía Yo miraba Al hermano Y a Évile A las 3 de la mañana A veces Y no es porque Yo tuviera insomnio Sino que estaba En otro horario En algún hotel Y encendía la televisión Y para Puerto Rico Eran las 3 de la mañana Y él estaba Hincado Orando Con un Su Escudero Ahí Y decía ¿Por qué no aprovecha El tiempo mejor Para hablar Y enseñar algo? No que ahí Yo no comprendí eso Sin embargo Ahora nosotros Nos ponemos a hacer eso No exactamente Como él lo hacía Pero a orar Entonces yo tengo que reconocer Que estamos aprendiendo Y yo sí quiero Que el Señor Me enseñe Hermano Espero que a usted también Y hemos visto Resultados gloriosos Pero creo que Nos hace falta mucho Entonces Gracias mamita Aleluya Por lo menos Una nenita Que me diga Amén ¿Verdad? No pues Miren pues Miren Durante todos estos días Al finalizar La oración Siempre El Señor Puso en mi corazón Que habláramos De números Capítulo 6 Versículo 22 Al 27 En donde Aparece La fórmula sacerdotal Y yo Al terminar De Orar Esa hora Generalmente Le digo a los hermanos Voy a invocar El nombre del Señor Sobre ustedes Y estoy orando Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Que el Señor Alce su presencia Sobre tu cabeza Y te de paz Y entonces dice El siguiente versículo El 27 Ahorita lo vamos a leer De esta manera Pondrás Mi nombre Sobre la cabeza De mi pueblo Y yo Los bendeciré Directamente Si Dios Que impresionante Porque yo estoy Orando ahí Pero bendiciendo Ahí Ni siquiera Estoy intercediendo Sino que estoy Proclamando Pronunciando Una bendición Y Esto Alcanza Incluso Esta comunión Alcanza Con la explicación De la adoración Alabanza Tiene que ver Es comunión Con Dios Bueno Ahora Entonces yo quisiera Circunscribirme A ese pedacito Del turrón Ahora a mi no me gusta El turrón Aborrezco Lo dulce Hermano Cuando a mi me dan Café con azúcar Tengo que reprender Para no Maltratar Si usted se da cuenta Hay unas hermanas Que hacen la gran Goyona de café Y no se porque Una vez le echan azúcar Y cuando se Yo le siento El olor al azúcar Desde que viene ahí Lo aborrezco Porque Apóstol dulce Tomando dulce No contiene Bueno Pero ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque Cuando era niño Si me gustaba El turrón Hermano Muchas veces Me gané Algunas Algunas regañadas Espero que hoy No me regañe El padre Porque Quiero agarrar Este turrón Junto con usted Y además Vamos a seguir Aprendiendo Usted va a recibir Revelación de parte De Dios Como orar Orar como Porque la Biblia dice Porque nosotros No sabemos orar Como conviene Si la Biblia lo dice La Biblia lo sabe Entonces como que Tenemos que ir avanzando En eso Entonces mire pues Yo quisiera hablarle De esa bendición Y explicarla Un poquitito Yo le puse La bendición Tripartita Le voy a leer Varios versículos Y me voy a detener Y voy a regresar Y vamos a ver La impartición Que tiene Dios Para nuestra vida Por medio de Jesús Nuestro Señor Míremoslo pues Números 6 22 y 23 Entonces habló El Señor A Moisés Diciendo Habla A los Habla A Aarón Y a sus hijos Y diles Así Bendeciréis A los hijos De Israel Les diréis O sea Aquí ya vemos Una cosa De esta oración Esta oración No es en silencio Esta oración No es que yo me quedo Me le quedo viendo Y en mi mente Los bendigo No Lo voy a decir ¿Por qué? Porque Dios También me ha puesto A mí y a ti El poder De la vida En nuestra boca Entonces Esta es una oración Oración Diagonal Bendición Pero miremos Otra cosa Esta es una Fórmula Sacerdotal Nosotros No somos Sacerdotes Según el Orden De Aarón De los Levitas De Moisés Ni siquiera Somos israelitas Pero la Biblia Dice en 1 Corintios 10 Que todo lo que Les pasó a ellos Es sombra Para nosotros Entonces Y también Dice la Biblia En Apocalipsis 1.5 Que con su sangre Nos hizo sacerdotes Nos hizo rey Sacerdotes Pero estoy enfocándome En el sacerdocio Entonces tú eres sacerdote Entonces Lo que le dijeron A aquel sacerdocio Tiene mucho que ver Con lo que nos dicen A nosotros De esta manera Vas A bendecir A los hijos de Israel Otra cosa Otra cosa Otra cosa Esto nos lleva A la conclusión De que no deberíamos De orar en contra De algún hermano Porque aquí es para Bendecir Como sacerdotes Señor Ese me debe dinero Por favor Que todo lo que gane Se le convierta En agua Dios mío Está serio Fíjense pues Entonces habló el Señor A Moisés Y yo sé que Eso que acabo de decir Genera otras preguntas Pero no me quiero Desviar hacia ellas Porque si no Habla a Aarón Y a sus hijos Y diles Así bendeciréis A los hijos A los hijos De Israel Así que Hijos de Israel Espiritual Hijos de Dios Ustedes vinieron Este día Para ser bendecidos Por el Señor Eso es indiscutible Sí Denle un aplauso Y después le voy a leer Yo espero que Que haya Atendido bien Las palabras Que le dije Ustedes vinieron Para ser bendecidos Directamente por el Señor Eso es Lo que Lo que Se dice acá En el verso 27 Así pondrán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo los bendeciré Yo le leí El 22-23 Y aquí dice Que el Señor Los va a bendecir Pero entre El versículo 23 Y el 27 Hay unos versículos Que son el proceso Para que esto Se logre Que Dios Los bendiga Directamente Y ese proceso Lo quiero seguir leyendo Ok Me regresé Al 6-22-23 Entonces habló Es que me gusta mucho hermano Me gusta Y sabe que es lo que Quiero Es que Por meses Le he estado repitiendo Esta bendición Invocando el nombre Del Señor A los hermanos Y me dan ganas De empezar a explicarle Pero Y a esa altura Ya son las Seis y media Seis treinta y uno Treinta y dos Depende quién Oró de último A veces son las Seis treinta y cinco Y yo sé Que usted tiene que Agarrar Su camino al trabajo Y entonces digo Mejor Algún día Seré colocho Dijo No sé quién Y hoy es Hoy es el día Bueno Entonces sigamos pues Entonces miremos Lo que dicen Los tres versículos Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintiséis Miren Lo voy a leer Y después voy a regresar Así como lo estoy Haciendo con esto No sé si lo mira En esas letritas Tan pequeñas Que le puse Número seis Veinticuatro El Señor Esta es la Biblia de las Américas Cada vez que la Biblia de las Américas Pone Señor Francamente ahí lo que dice Es YHWH El tetragrama Tron Y Jehová Ponen algunos otros Pero digámosles El Señor Te bendiga Y te guarde Orden divina Que le dijeran así Al pueblo de Dios Número dos Verso veinticinco El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Ahí van Tres Tres garrotazos De bendición Tres revolcadas Primero que te guarden Que te bendigan Y que tengan misericordia De ti Va Tres revolcadas Vamos con la última El Señor Alce sobre ti Su rostro Y te de paz Entonces En la En la oración Que en la invocación Del nombre En el poner el nombre Sobre los hermanos Está Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Tenga misericordia De ti Eso es extraordinario Eso es Ahorita lo vamos a platicar Que el Señor Te haga misericordia De ti Y que el Señor Te dé paz Cuatro bendiciones De características Gigantescas Es eso Y cuando Mi sacerdocio Diga eso Yo me encargo Es decir Tiene que haber Una Una doble función La mía Que es de pronunciar Una bendición Sobre ti Aunque esté enojado Contigo Y la tuya De recibir Esa bendición Aunque estés Enojado Conmigo Es que ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque a veces Uno dice cosas Que son una bendición Y muchas personas No la reciben Porque están Enojadas Conmigo Digamos Un ejemplo Así Para aterrizar La idea Vengo yo Y recibo De parte del Señor Una palabra Y la presento Con mis hermanos Con siervos Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Oramos juntos Y muchas Fíjense que el Señor Me dijo esto A mí Yo también Nos confirmamos ahí Y viene la proclama Por cierto Que ya estamos A seis meses ¿Verdad? Padre Santo Entonces estamos Por lo tanto Y hay un montón De gente Que está A ver Hoy que me va a dar Dios Declaramos El año De la recuperación Entonces Un montón Reciben la bendición Otros que la necesitan Pero están bravos Conmigo Ya sea porque Les caigo mal Porque uno no Es monedita de oro Para que le den a todos O porque ¿Sabe por qué? Dicen Es una falsedad Y no reciben La bendición Los hermanos Como le dice Derbeza La única hija Cuerda que tiene Ay Señor Eso sería como que Yo le caigo Re mal A usted Pero tengo Un fajo así De billetes De diez mil dólares Y yo Que tenga No porque usted Me cae mal Pero Es una locura Entonces Fíjese que Esta invocación Del nombre De Jehová Para ponerlo Sobre el pueblo Es Es poderosa Y hay que recibirla Hay que recibir Las bendiciones Claro Cuando hayan cosas Así sospechosas Hay que decir Esperen 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 Porque el apóstol Pablo Dijo Si os traen otro espíritu Bien que lo recibís Otro evangelio Bien que lo recibís Otro Cristo Bien que lo recibís Entonces uno puede Renunciar a algunas cosas Que son nocivas Te insultan Renuncio Y solo renuncio Porque Porque soy cristiano Si no fuera Te diría Botellita de jerez Ok Ahora yo quisiera Leerle Nuevamente El verso 27 Y luego ir a la explicación De esta Extraordinaria bendición Como voy de tiempo Voy bien Re bien Gracias a Dios Número 6 27 Así pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Ok Número 6 22 23 24 25 26 27 Tienen entonces Contienen la fórmula De bendición Para el pueblo en general Ahora Ya saliéndonos de ahí Yo te quisiera Quisiera regresar Acá al verso 24 Al hermano Cuando va a avanzar Tranquilo Tranquilo El Señor te bendiga Y te guarde Es el Padre El que te está diciendo Ya Ya traiéndolo Traiéndolo Aterrizándolo Al nuevo testamento El Señor te bendiga Y te guarde Le voy a añadir aquí El Señor Padre Te bendiga Y te guarde El Señor Hijo Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia El Señor Espíritu Santo Alce sobre ti Su rostro Y te dé paz O sea En otras palabras Que te bendiga el Padre Que te bendiga el Hijo Que te bendiga el Espíritu Santo Es lo que está Diciendo ahí Número 6 Para nosotros Por eso la bendición Tripartita Dele fuerte Su aplauso al Rey Ahora El asunto es Que El vínculo El link Para obtener Toda la bendición Es el que está En medio Es Cristo ¿Y por qué? Es extraordinario Ahí va a ver Ahí va a ver Entonces yo quisiera Enfocarme un poquitito En base a 2 Corintios 1.20 No quiere decir Que no vamos a hablar En algún momento Del Señor Te bendiga y te guarde Y el Señor Te dé paz No Si eso es parte De lo que vamos a recibir En plenitud Por medio de Cristo Jesús Por eso es que Él dijo Si hablamos de paz Él dijo Mi paz Les dejo La paz Les doy ¿Ok? Porque Él es el vínculo El camino Él es El todo La manifestación Mire Sin Cristo No podemos llegar al Padre Sin Cristo Fíjese Con todo respeto Lo que estoy diciendo Pero sin Cristo No hubiera podido Venir el Espíritu Santo Porque Él dijo A ustedes les conviene Que yo me vaya Porque cuando yo me vaya Yo voy a enviar El Espíritu Santo Y yo le voy a rogar Al Padre Para que el Espíritu Santo Venga Y no los voy a dejar Huérfanos Pero todo se vinculaba A Jesucristo Sin Cristo No hay nada Separados de mí Nada podemos hacer No se trata No, no, no Yo mejor me voy a ir Directo al Padre Eterno Yo no quiero Nada de que el Padre Eterno Si no es por Cristo Hay un solo Dios Y hay un solo Mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Entonces Por eso me voy a enfocar En Jesucristo Cristo Es Yo no tengo palabras Para describir Que es Cristo Así como tampoco Tengo palabras Para describir Que es Dios Porque es infinito Ambos Y Cristo En la manifestación De ese Dios Del cual no tengo palabras Se hizo hombre En el En el vasto Universo Que a comparación De Dios Es microscópico Todo el universo Todo el universo Infinito En ese vasto Universo El Señor Hizo galaxias Hizo A saber Cuantas cosas Hizo Y dentro de ellas Puso el sistema solar La vía láctea El sistema solar Y dentro del sistema solar Puso la tierra Ahora Si el universo Es microscópico A la par de Dios ¿Cómo será la tierra? Y Y Y viene Dios Y dice Ahí Voy A tomar Cuerpo En ese lugar Llamado tierra Hermano Sinceramente No lo podemos entender Yo no lo puedo entender Pero lo agradezco Lo creo Lo agradezco Bueno Entonces miremos Dos cositas ¿Usted está de acuerdo Conmigo con eso Que le estoy diciendo? ¿Verdad? Si no está de acuerdo Acepte a Cristo Miren lo que dice En el verso 25 Este es el verso De Cristo Cristo es el rostro De Dios A Dios Nadie lo vio jamás El unigénito Hijo de Dios Lo ha dado a conocer Entonces Cuando habla de rostro Lo empieza a hablar aquí La palabra Hebrez Panim Que también quiere decir Presencia Entonces El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Tenga de ti Misericordia La misericordia De Dios Tiene un nombre Se llama Cristo Eso lo podemos ver En la Biblia La misericordia De Dios Tiene nombre Se llama Jesús Jesucristo Pero lo tremendo De esto Es que Cuando yo miro La misericordia Que ese ya sería Otro tema ¿Verdad? Ese sería otro tema Veo dos cosas Básicas Aunque no son las únicas Repito Una es cuando El profeta dice Señora Viva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Dala a conocer Y entonces Finaliza su oración El profeta Diciendo En medio de la ira Acuérdate De la misericordia Entonces quiere decir Que hay un momento En donde Esta humanidad Tan obcecada Tan obstinada Tan atea Tan no sé qué más decir Enardece a Dios Y cuando Dios Ya le va a mandar Un asteroide El triple De grande Del que destruyó A los dinosaurios Ya está Ya está preparando Dios Así para tirárselo A la tierra Aparece la misericordia De Dios Señor Dales otro tiempo No los destruyas Es que estoy enojado Sí pero recuerda De que Tu misericordia Es más grande Que tu enojo Señor Así que Dales otro tiempo A estos terrícolas La ira Ahora mire Esto es impresionante También le voy a decir Por qué Que no hablemos De toda la humanidad Sino que personalicemos Esta cosa Cuantas veces Yo Sergio Guillermo Enrique Solía Para servirle a Dios Y a usted He ofendido A mi papá Así A tal punto Que se enoja conmigo Y entonces Él no es Para eso No se desea Un tetunte Tan grande Con una piedrecita En el riñón Y basta Pero por favor No papayito lindo Viene Dios Y está Ah vaya Me estás enojando Y yo Vuelvo en mí Y yo Señor Apelo a tu misericordia En Cristo Jesús Mírame a través Del propiciatorio El propiciatorio Ahí es donde estaba La sangre del cordero Bueno Tu palabra dice Que si yo Peque abogado Tengo Y meto A Jesucristo En mi problema Y el Señor Dice Si padre Yo me voy a encargar De él Déjamelo No lo voy a matar Pues Ah Claro Que ese tipo De problemas Y pecados Solo el hermano Sergio comete Usted nunca Bendito sea el nombre De señor Que usted Que usted Siempre anda Rectamente Ni malos Pensamientos Ni nada Es más Su sudor Huele Lo debería envasar Para venderlo Como perfume Cuántos necesitan Misericordia Entonces Y está Cristo Es parte De la bendición Sacerdotal De la oración Bueno Pero sigamos Dice El otro Porque le dije Que eran dos Pero que hay un montón El otro es Que me llama Tanto la atención Sobre todo Juicio Triunfa La misericordia O sea Que ya era Un juicio Porque Dios Es justo Y entonces Triunfó La misericordia Entonces Cuando dice El señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Está hablando De esos dos Versículos Que le acabo De mencionar Ahora Quisiera Ampliar un poquito Más Siempre en Jesús Siempre en Jesús Usted tiene que salir Hoy de De este lugar Usted tiene que salir Bendecido Aunque no le han dado El lugar De la silla Que usted quería Misericordia Misericordia Atrás de esta columna Híjole hermano No pongan las sillas Detrás de la columna Hombre O ponganle Una gran televisión Ahí en la columna Pero Dios Te quiere sacar De este sitio Bendecido Dale un aplauso Al rey Que bueno es Dios Demasiado bueno Bueno Entonces Por lo tanto Vamos a ver El verso 27 Ok El segundo de Corintios 1.20 En donde dijimos Que Cristo Y por eso Nos vamos a dedicar Al versículo 25 Y otro día Explicamos El 23 Y otro día El 26 Si el Señor Lo concede Salmo 87 Oh Dios De los ejércitos Restáuranos A resplandecer Tu rostro Sobre nosotros Y seremos salvos Ahora Si se recuerda Cual era Si se recuerda Cual era La bendición Del verso 25 ¿Verdad? O no ¿Cuál era? Ah Ay hermano Usted no No se recuerda Pero aquí se la leo El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Ahora mire Lo que le estoy leyendo Dios de los ejércitos Restáuranos Haz Resplandecer Tu rostro Verso 25 Número 6 25 Haz resplandecer Tu rostro Sobre nosotros Que se haga Que se haga vida La La Intercesión Sacerdotal De número 6 25 Resplandece Tu rostro Sobre mí ¿Por qué? ¿Qué va a pasar Si resplandece? Voy a tener misericordia Me va a caer La misericordia De Dios Sobre mi vida ¿De qué manera? Aquí hay dos cosas Leámoslo Leámoslo Oh Dios De los ejércitos Hay tres Miren pues Déjenme hacerle Una pregunta ¿Quiénes Conocen A Jehová Como Jehová Shalom? No le digo De ustedes Sino que ¿Qué clase De gente Conoce A Jehová Yiré? ¿Ah? El que está En escasez El que le dice ¿De dónde? Tela Si no hay araña Entonces viene Jehová Yiré Y se manifiesta ¿A quién A quién Se le va A manifestar Jehová Shalom Que es Jehová Es mi paz Al que tiembla Pura araña De corpus No sé Si conoces Ese dicho Pero no me voy A detener A explicarle Entonces ¿A quién Se le va a manifestar El Dios De los ejércitos ¿Ah? Aquí está En medio De una guerra Aquí viene Jehová De los ejércitos Pero si no hay Pelea ¿Para qué viene? Mejor Jehová Iré porque Tengo necesidad Pero Oh Dios De los ejércitos ¿En qué condición Estaban los del Salmo 80 Que claman Invocan El nombre De Jehová De los ejércitos Ven tú Como general Y jefe De tus ejércitos Que nunca has perdido Una batalla Ven Manifiestate Señor Por favor Actúa hoy Envía Tus ángeles Guerreros Guerra Eso es Ahora mire pues Restáuranos ¿A quién se va A restaurar Hermano? ¿A quién Se va a restaurar? Usted Le entregan Las llaves De un carro Nuevo La marca Que a usted Le guste No sé Cual le gusta Pero usted Escoja ahí Su majestad Escoja Y ¿Qué sé yo? Nuevito el carro Ahí lo tiene Mire Le dice el dueño El que le está Entregando Las llaves Del carro Llévese este carro Aquí a mi taller Para que lo restauren ¿Para qué? Dice usted Si está nítido Tiene algo malo No, no tiene nada malo ¿Para qué lo va a restaurar? Bueno Una vez que le dije Ese ejemplo ¿A quién hay que restaurar? Al que está Chueco Al que no le atina Que está Todo Mal A ese hay que restaurar Entonces ahora Viene el Señor Y para manifestar En la oración En esa invocación Que se hizo Sobre su nombre Se deja ir Con los que están Necesitados Aquellos hogares Que están maltrechos Aquellos hogares Que todos Los miran Y los admiran Y el que está A la par Que si los conoce Le dice al otro En un buen sentido Ah, no por chismoso Pero le dice Caras vemos Corazones no sabemos ¿A qué te referís? Ah, viera Lo que yo sé De ese hogar Ahí los miras Bien chulos, mira Hasta de la mano Están agarrados Pero lo que yo les sé O aquel hermano Que viene bien Entacuchado Pero todavía No ha terminado De pagar el tacuche Ya siente Que le cae El sastre A la salida De la iglesia Le dice Venga Déme No me lo ha pagado O sea que No se nota Pero hay destrucción Y se necesita Restauración Aquella persona Que sentimentalmente Está devastada Que está tratando De salir adelante Y en lucha Contra la depresión Contra la tristeza Contra el desánimo Y está ahí Y entonces viene Dios Y en medio De la invocación De números De esa fórmula Sacerdotal Tripartita Te da todas las promesas En Cristo Jesús En esas Esas que son Sí y Amén Y entonces te dice Te voy a hacer Que mi rostro Brille sobre tu rostro Voy a hacer Que mi rostro Brille sobre tu rostro De tal manera Que el rostro tuyo También va a brillar La gente Se va a asustar Cuando te mire Con el rostro brillante Y todavía No se ha sanado Si eso es una cosa De entreventa Y entonces Y te voy a restaurar Pero Señor Si estoy Pero si lo que merezco Es el infierno Si por eso Es que no puedo Restaurar a alguien Que lo que merece Es el cielo Ando buscando A un corazón Contrito Humillado Uno que sabe Que todavía tiene Tata Uno que sabe Que todavía Puede ser rescatado Uno que mira Hacia arriba Y anhela Mi presencia Como el sentinela Que anhela La madrugada Ando en búsqueda De ese Le voy ¿Y cómo lo hace? Le voy a manifestar Mi rostro El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y te restaure Aleluya Dale un aplauso El Rey bendito Dios Estoy asombrado De ese Pero De aquí Tendríamos otras cosas Que conversar De la restauración Hermano Porque es tan hermosa Pero en los siguientes Versículos Vamos a ver Algunas Algunas otras facetas De la misma Dios Solo antes de seguir Solo antes de seguir A mi no me gusta Decirle a la gente Que mire Repita tal cosa Pero a veces A veces A veces es necesario Hermano Para que Para que usted Oiga su propia voz Y ahora Como tiene monitoreado Porque Por el Su voz Se queda así Adentro Se le entra Por los oídos La boca y la nariz Entonces Diga conmigo Dios Me va a restaurar Aleluya Denle otro aplauso Al Rey Dios va a restaurar No me voy a quedar así Que esperanza Esa hermano Tan linda Bueno Pero sigamos En el mismo Salmo 87 Ya le dije La primera parte De que es un Dios guerrero Que ahorita La segunda parte De que Él hace resplandecer Su rostro Y como consecuencia Restaura Pero mire La última Haz resplandecer Tu rostro Sobre nosotros Y seremos salvos Y quien es El que salva Claro que es Dios Verdad Pero eso por medio De Jesucristo Y por eso aquí Haz resplandecer Trae salvación Ahora Aquí tenemos Otra vez Que pararnos Un momentito Como hoy de tiempo Hoy si estoy mal De tiempo Pero es que Le tengo que decir esto Salvación Es una palabra Que nosotros La hemos entendido Específicamente Para ser salvos De la muerte eterna Fulano es salvo Que quiere decir Ah que se va a ir al cielo Si eso es cierto Pero no es toda la verdad El Señor le dijo A una persona Que estaba enferma Tu fe Te ha salvado A otra le decía Tu fe te ha sanado En algunas versiones Cuando dice salvado Ponen sanado Pero la palabra griega Es salvación Entonces cuando Nos seremos salvos No es solamente Del infierno Seremos salvos De la enfermedad Tu fe Te ha salvado De que De la enfermedad Se los quiero hacer Una pregunta Aquí entre nos Así rapidito 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 A quienes Ya les dio Covid Levanten la mano No tenga pena No los vamos a No les vamos a Poner el dedo Levanten la mano Quiero ver Quien es Y que están haciendo aquí Salvado Hermano Sergio Salvado Y no por la campana Sino por Cristo Jesús Aquí estoy Salvado De la enfermedad Que Mire hermano Sergio Algunos podrían pararse Y decir Mire yo he oído Cosas de esta De esta enfermedad Que era Que hace Que deshace Y es cierto hermano Pero aquí estoy Otro por allá Mire yo he oído Cosas tremendas Pero a mi Ni catar Dice Yo no he que trabajar Hermano Yo tengo unos pastores Que me di cuenta Que les había dado Covid Como a los tres meses Y no había tenido Contacto con ellos Porque estábamos En la cuarentena Y yo les decía Te toca en el foro Te toca en el foro Te toca en el foro Y los tres Con Covid Los tres Que les había dicho Y se miraban Pollones Hasta que me Confesaron Su pecado Salieron Como que Sin nada La digo yo No es Es más o menos Como le ha de pasar A las hermanas Cuando Están esperando Bebé Y dan a luz Que uno Algunas Les dicen Es una cosa horrible Yo gritaba Y la enfermera Vieras que grosera Todo lo que me decía ¿Verdad? Pero antes no gritaba ¿Verdad? Que no sé qué Vieras Yo no te aconsejo Mejor andate a un centro Un sanatorio privado Mija Que te haces Le dicen Le dicen un montón Y otra que dice Dios no pasa nada De eso Es más Yo me di cuenta Que viene muchachito Porque se me rompió La fuente Pero ni dolores Y todos lo miran De diferente manera Pero El punto central Es Que Dios Te salva No solo Del infierno Te salva De la enfermedad Ya cuando Estás enfermo No quiere decir Que no te va a dar Sino que Podría Y bajarte Y te la quita Porque Dios Sana Porque está En la Biblia Lo dice Ese es otro misterio Que no comprendo Yo no comprendo Algunas cosas Hermano Mire Mire Le quiero Ay Dios mío Se me quedan dos minutos Pero le quiero contar Hace años Estábamos En un retiro Íbamos a ministrar La palabra De un hermano Que estaba muy mal Muy mal Físicamente Y Como que no tenía Mucha confianza Que yo orara Por él Porque no me dijo A mí Que orara Por él Sino que le dijo A otro pastor Que era nuestro anfitrión Que si oraba Por él Y entonces El otro hermano Creyó Que estaba Bromeando Creyó Que estaba Bromeando Porque andaba Conmigo Entonces me hubiera Pedido a mí Desde hacía rato Entonces le puso La mano Y le dijo Sanate Y va a creer Que se sana Pero así Nos daba risa A nosotros Después Solo le dijo Sanate Para mí Para mí Es un misterio También Eso que le estoy diciendo De cómo Dios Sana a la gente Porque algunos hermanos Es una oración Cortita Y la gente Dice No yo quiero Una oración Como Tal vez una hora Hermano Una hora Así enter Que mire Que me unja Con aceite Con sal Con vino Con tierra Que agarre El lodo Y me lo ponga En los ojos Que me bañen Todo Todo Lo quiero Completo 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 Y no se sana Y el otro Que solo Sanate Y se sanó Usted no lo vaya a hacer Yo solo le estoy contando ¿Verdad? Que a veces Nuestra oración es Señor Sálvame Que perezco Y la mano De Dios Lo levanta Es el misterio De la oración Bueno Pero seguimos acá Que el Señor Te salve Que el Señor Te restaure Que el Señor Te bendiga Ponte de pie Yo tengo que finalizar Aleluya Déjame 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 hacer Esta Invocación Del nombre Del Señor Sobre tu vida Padre Gracias Señor Gracias por Jesucristo Gracias por Por haberlo enviado Gracias Señor Jesús Por haber sido Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Gracias Espíritu Santo Precioso Por Por habernos Revelado Esta Grandísima Bendición Y habernos Ayudado Y convencido De esta justicia Y de esta verdad Gracias Dios Gracias Gracias Muchas Gracias Señor Yo te doy Gracias También Porque por Medio De la sangre De Jesucristo Todos nosotros Nos hemos convertido En sacerdotes Para Dios Tu Padre Perdónanos Perdónanos Señor Por no haber Asumido El papel Que nos Correspondía O asimilado En nuestra mente Lo que teníamos Que hacer Con prontitud Pero hoy Venimos Delante De ti Yo Señor Como pastor Como siervo Tuyo Que me has dado El privilegio De predicar En este momento Pronuncio Esa Esa bendición Tripartita Diciéndole A este pueblo Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que te bendiga En tu casa En la iglesia En el santuario En la calle En tu vehículo En el transporte Público En las carreteras En el interior Del país En tu viaje Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que ponga Ángeles Alrededor De ti Que el ángel De Jehová Campe Alrededor De ti Te defienda Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Que aunque Le hayas Ofendido La misericordia Del altísimo Pese más Sobre tu cabeza Que cualquier Condenación Que la misericordia Este sobre tu Cabeza Y triunfe Sobre todo Juicio Que haya Un Dios Guerrero Que te saque Adelante En tus batallas Que aquellas Cosas En las que Has fracasado Él te restaure Y que te de La salvación Que proviene Que proviene Únicamente De Él En el nombre De Jesús También te pido Señor Lo que está Escrito En el versículo 26 Que el Señor Espíritu Santo Venga sobre La cabeza Señor De cada uno De los que están Al alcance De mi voz Con el Espíritu Santo Y les de Paz Una paz Que gobierne Todo Pensamiento Todo Pensamiento Toda acción En el nombre De Jesús Bendigo A tu pueblo En paz Les Recibe La bendición Porque en este Momento Es El momento Del verso 27 Y yo Los bendeciré El Padre Te está Bendiciendo En este Momento Cantemos Al Señor Mientras Recibes Esa bendición Solo Abre tu Corazón